Música ¡Salaí, salaí, salaí viejo! ¡Oh viejito, sal de ahí! ¡No fue nada, no fue nada! Lo importante es que está bien, está bien el pata. ¿Qué pata? El de ahí, el de verde ha salido de ahí de la cabina. Está bien, ese es lo bueno. ¡Hala hermanito! Está sin zapato. Se bloqueó para mí. Acá fue la vaina, está querido meter acá. ¿Qué pata? Sí, está, está, está. No fue nada, ¿no? ¡Pobrecito! ¡No, Dios, está vivo el chocolate! Ahí está dentro. ¡Mino mal, no se puede nada! Allá está no lo pasanadita, menos más, gracias a Dios, señor, qué lindo. Ya, material se recupera. ¡No, Dios, está vivo el chocolate! 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 Lo importante es que está sano. Estamos en la misma autopista Ramiro Priallé, donde se ha producido este accidente y en donde se ha terminado cayendo un trailer. En una zona también que es de construcción, porque el puente Huaycoloro está en ese proceso antes de ser nuevamente inaugurado. Ahora, en esta autopista Ramiro Priallé, que es consentido a Chocica, porque estamos en esta intercepción de San Juan del Urigancho con Huachipa, es donde se ha registrado este accidente, infrigiendo las reglas y presuntamente tomando un carril destinado solo para autos. Este vehículo que ya ha sido intuplicado con placa ASE 972 habría realizado una maniobra inadecuada en la vía, provocando estos daños a la infraestructura. Eso también ha sido verificado en un comunicado que ha difundido el Fondo Metropolitano de Inversiones Invermed. La municipalidad ha realizado la clausura correspondiente en el lugar hasta que estos daños sean subsanados y así evitar que se generen situaciones de riesgo para el flujo vehicular.